Tu cerebro tiene hambre es el nuevo libro de Marían García, gran divulgadora en materia de salud, también conocida como Boticaria García. En Tu cerebro tiene hambre, la autora nos presenta cinco grandes cambios que nos ayudarán a perder grasa y ganar salud, y todo ello con rigurosidad científica y su inconfundible sentido del humor. El estrés, la ansiedad o el aburrimiento pueden provocar la sensación de hambre aunque nuestros depuestos de energía estén llenos y no tengamos hambre, hambre de la buena. Por un lado, cuando estamos estresados con el cortisol corriendo por nuestras venas, esto puede hacer que nuestro cuerpo nos pida azúcar o que nos sintamos menos saciados. Por otro lado, si estamos aburridos, si nos falta dopamina, puede que busquemos llenar ese vacío con los alimentos como este. Recurrimos a la comida como una forma de afrontar, de hacer esas emociones. En el libro hago un mix, una propuesta de intervención nutricional a la que he llamado los pilares de la dieta, a lo que enfuele. Es una propuesta made in boticaria, con formato sueco, pero sabor mediterráneo que está basado en cuatro pilares. En la primera columna tenemos los alimentos que tenemos que potenciar, los que tenemos que consumir más, como por ejemplo, las legumbres, los fermentados, las especias, aparte de las frutas y verduras. En la segunda columna, los alimentos que podemos sustituir por otros, por ejemplo, pan blanco por pan integral, patatas por hortalizas. En la tercera columna, los alimentos que tenemos que consumir menos, sal, azúcar, ultraprocesados. Y en la cuarta columna, lo que más nos duele, una recomendación nutricional de no comer en exceso, intentar quedarnos más o menos al 80% de nuestra capacidad. Difícil elegir entre papá y mamá. Vamos a ver, si la prioridad es perder peso, la ciencia nos dice que lo mejor es combinar ambos factores y que si hay que elegir, la alimentación tendría un peso más alto. Pero ya os adelanto que si hay que elegir, más de peso. Primero, porque sin ejercicio físico será más complicado que la pérdida de peso se mantenga del tiempo. Y segundo, porque nunca es buena idea pensar en el ejercicio únicamente como un castigo, como un medio para compensar la fiesta. En palabras del profesor de fisiología, Jorge Roch, caminar está bien para no estar mal, pero no sirve para estar bien. Hablando en plata, si queremos conseguir los beneficios del ejercicio erótico, hay que introducir prácticas de mayor intensidad. Y sí, caminar es una actividad muy beneficiosa para el cuerpo, para la mente, que nos va a ayudar a estar activos, contribuye a prevenir muchas enfermedades, incluso nos ayuda a pensar. Pero andando, no vamos a conseguir los beneficios concretos de los entrenamientos de cánido. En general, se calcula que la genética puede contribuir entre un 40 y un 70% al riesgo de desarrollar obesidad. Es decir, se sabe que los genes influyen, pero no se sabe bien cuánto. La horquilla es bastante amplia. Los estudios que se han hecho así en población general nos dicen que si vamos a ver cuál es el origen principal de la obesidad, es probable que la respuesta principal no esté en los genes. Sin embargo, si conocemos mejor cómo funcionan estos mecanismos, y es verdad que cada vez sabemos más sobre esto, puede ser muy útil para hacer un tratamiento que sea individualizado y que tenga más éxito. El 95% de las personas que siguen una dieta acaban recuperando el peso perdido al cabo de un año. Por el camino, el daño que se genera en el cuerpo y en la mente puede ser irreparable. Como diría Enrique Iglesias, para mí ha sido casi una experiencia religiosa. Creo que nunca en mi vida me había concentrado tanto ni había tenido una experiencia casi de introspección. Tú casi ahí, de tú a tú, con tus libros, es una experiencia que recomiendo a todos los autores que puedan hacerlo. Personalmente lo he disfrutado muchísimo, pero sobre todo pensando en la persona que lo va a estar escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!